¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar probando el nuevo rubor de Rare Beauty. Este que es luminoso, pero queda la piel bastante bonita. Y fui a la tienda a ver qué tonalidad me gustaba. Esta fue la tonalidad como más fuertecita. Por aquí les muestro los swatches y las tonalidades que habían. Son seis, si no me equivoco. A todas les hice swatch, pero el que más me llamó la atención era este. Y al principio había agarrado la tonalidad rosadita, pero lo noté el swatch como bastante bajito. Entonces, bueno, me fui por este. Este fue el que me gustó. Es la tonalidad Trust. Y bueno, vamos a estarnos haciendo un maquillaje completo. También les muestro otra cosita que estuve agarrando ahí en Sephora. Ya días tenía ganas de probar este corrector de Hourglass. Y sinceramente, creo que es el primer producto que vamos a estar probando de esta marca. Y lo vamos a estar utilizando. También alguna de ustedes me recomendó los lápices de Urban Decay. Y bueno, claro que me estuve agarrando uno negro y uno azul que me llamó bastante la atención. Me gustó mucho. Y justo quiero hacerme un maquillaje azulito. Este, también aproveché para agarrarme el sacapunta especial para los lápicitos estos. Entonces, bueno, ya me estaba haciendo falta un sacapunta. Entonces, estas fueron las cuatro cositas que estuve cinco. Cosas que estuve agarrando en Sephora. Entonces, vamos a utilizarlos. Y también voy a agregar este bronceador de NYX que estuve agarrando en Ulta. Y estuve agarrando otras cositas que por ahí les subí un reel. No sé si ustedes lo vieron. Perdón, un video corto aquí en YouTube. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este video. Espero les guste y se queden hasta el final. Lo que tengo en mente es hacer mi maquillaje con tonalidad azul. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Espero les guste y que se queden aquí. Si eres nueva, te invito a que te quedes, a que te suscribas. Solo tienes que darle clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Activar la campanita para que YouTube te avise cada que tengamos un nuevo video. Y ahora sí, vamos a comenzar con el rostro. Y con el primer producto también que vamos a comenzar es con este Setting Sprite de ELF. Este es el nuevo Power Grip Dewy Setting Sprite. Y este contiene 5% de aloe vera, ácido hialurónico, escualeno y aceite de semilla de té verde. Y bueno, esto se ve así con pequeñas partículas que viene como que mixteado. Si ustedes pueden ver aquí como el aceitito en mero arriba que es este pedacito. Y bueno, vamos a batirlo para que se mezcle todo esto. Esa es la indicación que nos da que lo batamos muy bien y luego que lo apliquemos. Déjenme retiro esto porque va a ser primera vez que lo utilizo con ustedes. Ahora sí, chicas. Vamos a aplicarlo. Está súper la bruma. Vean. Wow. Muy finito. Siento que no me aplico nada, pero en realidad sí. Solo que me aplique bastante. Ok, ahí se ve humedecido. Me cae un montón o no en mis piernas. Ok, es que no se siente para nada lo que es el spray en el rostro y piensas que no te estás aplicando nada, pero en realidad sí se aplica. Pensé que la sensación que iba a sentir iba a ser como pegajosita, pero realmente no estoy sintiendo como que nada hasta el momento. Apenas me lo apliqué, claro. Lo que sí puedo sentir es lo medio aceitosito, pero tampoco no está, no se siente incómodo ni nada mal. Se siente más bien la hidratación en lo que es la piel y bien elástica. Se siente la piel bastante bonita. Entonces, vamos a ver qué tal se aplica lo que es los demás productos. Empezar a utilizar esta, voy a usar esta basecita, este tinte de Maybelline, lo utilizo en la tonalidad 220 y el setting spray se puede utilizar antes y después como para sellar el maquillaje y también para que se adhiera bastante bien lo que es el maquillaje en sí en la piel. Y este tinte, ustedes, queda tan bonito en la piel y se siente bastante ligerito. Es uno de mis tintes favoritos de farmacia y también de estos tintes de alta gama. Siento que es uno de los mejores que hay porque tiene cobertura, se siente ligerito y bastante bonito lo que es la piel. Ahora sí, voy a aplicarme el corrector y lo estuve agarrando en la tonalidad siena 6.5 y de estos correctores ustedes casi no habían tonalidades en las que yo pudiese escoger. Este, cada que yo veo el estante está súper, súper vacío y vean, así se ve, muy lindo esta parte de aquí. Así se ve el aplicador, muy parecido al de House Love. Vean, creo que es como mi tonalidad viene siendo. Me lo voy a aplicar también para utilizar las sombras. Wow, sí se ve mucho la cobertura de este corrector. Está bastante increíble ustedes. Porque en TikTok, la chica que lo utilizó se fue súper viral por lo que la cobertura que le dio, increíblemente, tiene muchísimo. Está súper bonito. Y escuchen bien lo que dice aquí, que este es un corrector de acabado perfecto y que también tiene un efecto airbrush que nos va a hacer que la piel se vea muy bonita y definitivamente se ve lindo. Solo que sí, no sé si ustedes pueden notar que veo que se marcan bastante las líneas de expresión. Este, hace que se vean visiblemente más. Pero como queda el acabado del corrector se siente bastante lindo. Entonces creo que ya sellado se va a ver aún más precioso. Esto es que me vuela la cabeza de lo que es la fórmula muy bonita. Ustedes, demasiado, demasiado. Y bueno, voy a sellar con mis polvos de Huda y estos son la tonalidad Sugar Cookie. Y simplemente voy a sellar como la parte interna de mi ojo, lo que es esto. Y más para aquí afuera, quiero con los rosados. También de Huda Beauty. Y me agarro un espejo de mano para quitar como las líneas que les muestro, que les digo, que les comento. Quitar un poco, ¿verdad? Desvanecer más bien lo que es el corrector. Y ahora sí, sellamos. Siento bien. Y con esta misma bolita voy a tomar del rosita también. Y lo voy a hacer hasta aquí afuera. Voy a pasar aquí de una vez. Y termino de sellar mi rostro. Ahora voy a utilizar el bronzer y este lo tengo en la tonalidad BMB06. Es que vean cómo se ve ustedes por la parte de atrás aquí. Y no tiene espejito ni nada. Así se ve la tonalidad. Bastante oscura. Es una de las tonalidades más claras que pude poder agarrar porque las tonalidades que pues eran como para mí realmente no había. Y vean, este en mi piel se ve demasiado anaranjadito. Y es que es una tonalidad que no es exactamente para mi tipo de piel porque está más oscurito. Pero lo vamos a utilizar como bronceador slash contorno. Un solo producto porque pues no hay más. Quiero tocarlo. Vean, es una tonalidad. Se ve bastante, bastante oscurito. Y el nombre de esto es el Butter Melt Bronzer. Pero no sé a qué se refieren como que con Butter en sí. ¿Cómo se difumina? Porque sí, se difumina bastante bonito. Pero no se siente así como ese efecto como Butter, como margarina que se derrite. A los que sí les sentí eso, eso así, sensación. En cuanto tocas el producto, es a ese producto de Rare Beauty, a ese rubor. Se siente muy, muy así usted. Bastante, bastante bonita la sensación de cuando tocas en sí el producto. Y creo que aquí me estoy, este, pasando con esto. Pero es que realmente también me gusta cómo se ve la tonalidad. Aunque no es mi tonalidad en sí. Pero me gusta. No sé si vieron ustedes también que de esta misma, de los Butter Melt Bronzer, también hay un rubor. Pero el rubor no lo estuve encontrando ustedes. De hecho, ni el estante, ni muestras, ni nada. No lo vi. Simplemente unos días después que yo agarré este, lo vi en la página de Trend Month. Y ahora mismo estaba viendo, como checando, digo, ¿qué más productos hay nuevos que me interesen? Y realmente como que no hay nada que me llame tanto la atención como para irme a gastar el dinero como somos solamente por irlo a gastar. Y porque en colecciones anteriores, pues sí gasto, pero a la vez como que quiero los productos. Y en esta ocasión como que no hay mucho. Y lo que en sí me llama la atención, pues aquí lo tengo. El rubor, el setting spray y ese bronzer de NYX. Entonces sí que queda muy, muy bonito. Vean qué lindo. Se ve la pita. Me encanta. Ahora sí, vamos a este. Y como les dije, es la tonalidad Troush. 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 Ay, ni sé ni cómo se pronuncia ustedes. Pero aquí les dejo cómo es el nombre. Es más, aquí se los muestro para que ustedes lo vean. Y así es como se ve la cajita. Demasiado, demasiado bonito. Es el Soft Pinch Luminous Power Blush. Y esto se va a sentir en la piel como un instante brillo radiante en nuestra piel. Este, y se va a ver como bastante fresco. Sentir fresco y verse fresco a la vez. Y cuando lo abrimos por aquí dice You Are Red. Entonces, vamos a abrir. Vamos a sacarlo. Y por acá viene en otra bolsita. También aquí hay otra parte de la cajita que lo protege. Y vean, así se ve el empaque. Es en este material como de plástico. Y en sí el empaque es mate. Nada brillosito. Más que las letras. Y cuando lo abrimos, boom. Todo el brillo está por aquí. Tiene su espejito. Muy bonito. Así que vamos a utilizarlo. Y creo que voy a estar. No, vamos a agarrar una brochita limpia. Ok. Voy a usar esta. Ay, me da un poquito de miedo. Vamos con todo. Como que la mayoría de personas estaban. Uy, tiene bastante pigmentación. La mayoría de personas lo han usado como con los otros rubores. Porque en sí, así es como que va con el rubor líquido. Y luego aplicarse este. De hecho, creo que Selena así es como lo usó. Estoy segura ustedes. Pero se ve hermoso. Definitivamente se ve muy hermoso la piel. Saben que tiene mucho parecido al rubor de los económicos de estos de Milani. Muy, muy parecidos ustedes. Y hasta la forma, el empaque. Bueno, claro que a este le faltaría el espejito. Pero así, me refiero a lo que es como una bolita aquí arriba. Este, muy, muy lindo. Y también tiene como estos brillitos. Y quiero hacerles como un swatch de esto. Para que ustedes puedan ver. Y del de Rare, les hago por aquí. Como que tiene más pigmentación el de Rare Beauty. Pero en sí, a los dos se le ve ese brillito hermoso. Los dos tienen este brillito dorado. Y se me hace la cosa más linda. Muy interesante. Este es muy interesante esto. Y estos de Milani. Hace poco que los descubrí que me gustan mucho. Porque no los había probado anteriormente. Hasta un video que hicimos hace poco. Y lo he utilizado bastante como topper. Como un rubor normal. Y ya encima poner estos brillositos. Lo siento que se ven demasiado lindos. Entonces. No sé. Sí que están bastante pigmentados. Muy pigmentados. Pero sinceramente no sé que tanto me guste. Más que todo esta tonalidad. Creo que sí debe irme con una tonalidad más bajita. Creo. Pero a la vez tampoco no me desagrada. Y ahora sí. Vámonos con las sombras. Y voy a estar utilizando esta paleta de Luis Torres. Y es porque quiero utilizar esta tonalidad azul. Y cada vez que yo recurro a esta paleta. Es porque quiero utilizar ese azul ustedes. No para de llamarme. Ok. Voy a comenzar con esta tonalidad. Como siempre también con esta paleta. Esta es la tonalidad que más recurro al principio. Para cualquier maquillaje. Entonces me voy a estar aplicando esta en todo mi párpado. Y como que la voy a dejar bien suavecita. Bien, bien suavecita esta tonalidad. Ahora voy a aplicar un poquito de corrector. Simplemente para hacer como que una pequeña. Un pequeño corte. Es como que la gran cosa. Pero sí quiero que se note como más clarita. Lo que es la sombra azul. Entonces lo voy a aplicar encima de corrector. Y vean que casi no me interesó. Cómo se miraba en sí el corte. Más que todo quiero como. La prebase ahí abajo. Para que se note un poquito más. La tonalidad azul que quiero utilizar. Que es esta. Y todo es porque. En la parte de aquí arriba. Quiero hacerme un delineado gráfico. Entonces siento que. No se va a notar como que tanto. Si se ve como medio mal el corte. Entonces. Es por eso que no me esforcé tanto. Pero de que quiero esta tonalidad azulita. Esta sí quiero que se note bien bonita. Qué bonita. Siempre. Siempre. Quiero utilizar esta tonalidad azulita. Ahora voy a usar un poquito de esta. Que se llama matata. Y la vamos a colocar en esta alquilita. Pero simplemente. Ese poquito. Porque tampoco no quiero como tanto. Escándalo de color aquí. Simplemente como para que se vea. Pues. Mejor. Me voy a hacer un delineado normal. Con este. Lapisito de Glossier. Que me ha gustado bastante. Cómo funciona. Especialmente. Cómo suelta lo que es el producto. Y también su. Su puntita. Funciona demasiado bien. Ando buscando el espejo. Ustedes. Aquí está. Ando buscando el espejo. Sería lo más chévere. Ok. Vamos a ello. Y disculpen. Si toco el micrófono. Porque ya sentí que lo toque. Entonces. Vean. Quiero que vean. Esta belleza. Cómo trabaja. No como yo lo trabajo. Porque es de la patada. Pero. En sí. El producto trabaja. Muy bien. Muy bien. Suelta. Bien bonito. Lo que es el producto. Y. La puntita. Está muy fina. Hace que sea. Todo mejor. Y bien. Chicas. Me estoy haciendo un delineado. Con esta sombra. Líquida. De las de Rosima Michaels. También me estoy poniendo. Dos piedritas. Mis pestañas. Y bueno. Así vamos. Voy a utilizar. Ahora. Este. Lapisito. Esperando. Y. Neta. Me funcione. Porque. Estoy necesitada. De este lápiz. Que funcione. También porque no es tan económico. Pero esperemos. Y valga la pena. Entonces. Me lo voy a aplicar. En mi línea del agua. Y lo que pasa. Que me gusta el lápiz de aquí. Pero como siempre. Se me anda regando. Este. Normalmente. Casi nunca lo utilizo. Entonces. Estoy viendo. Que está fácil de aplicar. Bien negrito. Me gusta. Esperando. Y no se ríe. Y así. Estamos finalizando. Estuve utilizando. Este. Este. Combo. De Rossi McMichael. En mis labios. Y voy a terminar. De sellar. Con este mismo. Seren Sprite. A ver qué tal. Porque siento. Que estoy necesitando. Un poco más de polvos. En estas áreas de aquí. Pero antes. Voy a aplicarme esto. Es que. Apenas se siente. La bruma. Y porque quiero que este maquillaje me dure un tantito este día. Me voy a aplicar un poquito de este de Urban Decay también. Para que vean que esto sí se siente mucho. Y bueno. Así finalizamos el maquillaje chicas. Definitivamente. Estoy encantada con todos los productos que estuvimos utilizando. Estuvimos usando el lapicito azul este. Vean qué hermoso swatch. Me encantó. Lo utilicé en la parte de acá interna de mi ojito. Y bueno. En toda la línea del agua negro. Ya saben. Pero aunque aplicándolo en la línea del agua. Con el otro que es negro. Y este azul ustedes. Es hermosa la tonalidad. Es hermoso. Me gustó bastante el maquillaje. El delineado nada simétrico. Porque pues. Nunca me salió. Pero definitivamente. Me gusta mucho el maquillaje. Esto siento que me gustó bastante. Pero creo que lo utilizaría. Lo utilizaría como topper. Y no en sí como lo utilicé en este momento. Así solito. Simplemente el ruborcito este. Porque siento que tiene mucho brillito. Y bastante pigmentación. Entonces siento que lo pudiera como. Balancear un poco. Utilizando otro. Otro rubor. Ya sea líquido. O ya sea en polvo. Pero un poquito más bajito que este. Como para darle. No sé. Más protagonismo a él. Encima de otro. Me gustó bastante. Como quiera. Está bastante bonito. El corrector. Ustedes. Me tiene. Con la boca abierta. En cuanto a la cobertura. Cómo se difumina. Se siente. Y se mira. Muy bonito. Está hermosísimo. Está hermosísimo. Ustedes. Y de esto. No sé realmente qué pensar. No sé. Qué tanto me gustó. Espero. Y dure bastante. El maquillaje. Pero. Pero. Pues. Vieron que me estuve utilizando. Un poco de este. Porque sentía que el maquillaje. Como que ya se estaba derritiendo. O algo así. Y es que es. Para que la piel se vea. No mate. Y es lo que me gusta a mí. Porque es. Dewey. Hace que la piel se vea. Entre. Glowy. Y poquito. Matificante. Entonces no es mate. Realmente. Completamente. Entonces. A lo mejor por eso. No me encanta tanto. Pero pues. No sé. Qué tan. Bueno sea. El producto en sí. Solo. ¿Verdad? Porque bueno. Ya me expliqué esto. Pero. Hasta el momento. Como primeras impresiones. Puedo decir. Que me gusta todavía. La otra versión. De lo que son los primers. Y el setting spray. Que solito. Queda muy bien. Y el bronzer. A pesar de que no es una tonalidad. Que era exactamente. Para mi tono de piel. Siento que se ve bonito. Que me gusta. Y que. Si me veo. Utilizándolo. Y que tal vez. Si encuentro el rubor. Tonalidad más bajita. Que esta. Probablemente. Si me lo agarre. Porque realmente. Se difumina bonito. Y se ve hermoso. Entonces. 10 de 10. Me encantó. Bueno. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Entretenido un poquito. Si es así. No olviden. Dejarme su like. Sus comentarios. Que eso vale muchísimo. Para mí. Gracias. Gracias a todas. Las que siempre están aquí. Interactuando conmigo. Nos vemos en un próximo video. Chicas. Las quiero muchísimo. Bye. Chau. Chau. Chau.